Pues, bueno, déjenme me presento. Soy fundador de Atlas, como comentaron, amante de R. Trato de juntar en todos los análisis que hago el componente geográfico espacial. Soy fanático de los mapas, de las visualizaciones. Me parece una manera muy sencilla de traducir datos en accionables o datos en nociones de mercado que pudieran ser accionables. Me gusta comentar, digo, también por ahí mezclar la economía. Y, bueno, finalmente tengo un blog que en mis ratos libres desarrollamos algunos estudios. Nuestro blog se llama el blog de Datlas. Y justamente, pues, en una de nuestras investigaciones para desarrollar un blog, encontramos que Airbnb, una plataforma de alojamientos que ahorita explicaré un poco más, pues, utiliza R, ¿verdad? En su día a día. De hecho, tienen una pacetería desarrollada de R con la que hacen análisis dentro de la compañía. Y en algunas frases de ellos, ¿verdad? Mencionan que es una de las, ahora sí, herramientas más populares, ¿no? Entonces, contra esas peleas que tenemos en el equipo de Cipayton, en UR, ¿verdad? Esta sí no me la pudieron refutar. Y a partir de ahí agarramos vuelo para ver qué podíamos hacer. Estudiamos muy bien este paper. Es bastante interesante, se los recomiendo. Y, bueno, pues, a partir de ahí empezamos a trabajar, ¿no? Entonces, nuestra primera publicación fue una publicación para Ciudad de México, donde un dato muy catchy es que, al menos, en las 12 delegaciones más importantes de Ciudad de México, cada kilómetro cuadrado hay 19 unidades de Airbnb. O al menos así lo era en julio de este año, ¿no? Entonces, eso nos trajo mucha conmoción. De hecho, recibí varias llamadas de medios de prensa, ¿verdad? Tratándonos de preguntar, de entender el estudio. Y empezamos a notar que había muchísimo interés por este tema. Aparte que están regulando actualmente Airbnb y algunas plataformas digitales. Entonces, como entra muy bien en la agenda, ¿verdad?, periodística. Después nos aventuramos. Y, bueno, somos locales de Nuevo León, de Monterrey. Y empezamos a hacer un poco estos análisis para Nuevo León. Entonces, justamente la agenda de hoy es venirles a platicar algunos de estos hallazgos. Y, bueno, particularmente si son de otra industria, porque la industria como que de turismo, hotelera, que me compite Airbnb es algo muy específico. Pero traten de traducirlo en su negocio. Tratenlo de traducir en su organización, porque es un ejercicio clásico de convertir datos en historias. Y esas historias en algunos accionables para la compañía. Entonces, esta es la agenda de hoy. Vamos a empezar con el contexto y relevancia. ¿Cuántos de aquí saben qué es Airbnb? Para saber si me lo salto o no. Algunos sí, algunos no. ¿Cuántos de aquí han usado Airbnb? ¿Cuántos de aquí han hospedado, es decir, han puesto su casa o apartamento para ponerle a disposición de alguien de Airbnb? Perfecto. Somos tres o cuatro. Muy bien. Entonces, a nivel general, ya saben lo que es Airbnb. Es una plataforma que ofrece alojamientos, no ocupas burocracia, no ocupas hoteles, y te mueve mucho para conectar personas, ¿verdad? La dinámica de Airbnb se parece mucho más a una dinámica social, una dinámica donde recibes a alguien, tú le presentas la ciudad, le empiezas a dar algunos tips, y ahora sí, ese explorador puede ir allá afuera a turistear, ¿no? Esa es la dinámica ideal. En realidad, ahorita, algunas personas lo han visto como una competencia directa a los hoteles o como un negocio inmobiliario. Entonces, pero bueno, la vocación original es esa. Ahorita es un negocio de más de 35 billones de dólares. Tiene participaciones en más de 65 mil ciudades. Y particularmente, si subramáramos los 4.9 millones de cuartos que tiene Airbnb, pues bueno, son mucho más de los cuartos que tienen las cinco cadenas hoteleras más grandes del mundo, incluyendo Marriott, que tiene cerca de 1.2 millones de cuartos. Además de eso, pues en México, la búsqueda y el interés por Airbnb, por lo que les he platicado que ha salido en prensa de regulación, y también porque más personas lo empiecen a usar, pues ha crecido un poco, ¿no? Digo, aquí hay algunas búsquedas de Airbnb contra Marriott y Hilton y por ahí sale más destacado. Pero, ¿cuál es la controversia? Digo, ya aprendimos un poco de Uber. No puede alguien como entrar a ser tan disruptor en una industria sin romper un par de reglas. En ese sentido, la controversia que ahorita acompaña a Airbnb es que ya lo están viendo como amenaza, ¿no? Entonces, 6 millones de alojamientos son los que se ofrecen. Ya no es cualquier empresita, ya no es cualquier startup de Starbucks, sino ya estamos hablando de una empresa multimillonaria que le está quitando mercado a hoteles que llevan muchos años existiendo. También, pues la mayoría de los millennials, al menos este segmento, es el que prefiere quedarse en Airbnb. Pero siendo honesto, si vas a la ciudad de San Francisco o a cualquier parte de California, pagar un hotel es sumamente elevado. Airbnb ahí representa una opción importante. O en un pueblo mágico, donde a lo mejor no hay muchísimos hoteles formales, puedes contemplar la opción de Airbnb si es que quieres conocer bien y tener un hospedaje decente, ¿no? Entonces, como que hay algunos pros y contras, ¿no? En general, es injusto si lo ponemos desde la cachucha de los hoteles. O sea, los hoteles ya lograron cabildear un 3% de impuesto para Airbnb. Sin embargo, ¿qué tienen que hacer los hoteles? Tienen que asegurarse de pagar licencias, permisos, seguro social, impuestos sobre la renta, etcétera, etcétera, para ofrecer un ambiente seguro, ¿no? Entonces, esa es la controversia. Así que vamos a hablar ahora del caso de estudio. ¿Qué pueden hacer hoy en día los hoteles? Pues, a lo mejor sentarse, ¿verdad? Y ver cómo se les está acabando el mercado, cruzarse los brazos. No, digo, es una ironía, pero realmente me tocó trabajar en proyectos con hoteles, proyectos de analítica, y varios de ellos decían, no hacemos nada, poco a poco va a pasar, yo vendo mi hotel cuando lo pueda, ahorita que vale más que a lo mejor en dos o tres años que Airbnb tenga todo. Fraseado, quote de hotel. Entonces, pues no se trata de eso, ¿no? Existen ya algunos análisis que te hablan de que Airbnb puede ser una bondad. Al menos en la ciudad de San Francisco, hay bastantes estudios de urbanismo que refieren que Airbnb ha incrementado el turismo. Eso es el efecto de Airbnb en el corto plazo. Claro está que en el largo plazo encontramos efectos en contra en los bienes raíces. Está restando oferta del mercado. ¿Por qué? Porque esos cuartos o esos departamentos que pudieran ser a disposición del mercado de bienes raíces, ahora entran al mercado de turismo. Entonces, si baja la oferta, suben los precios. En ese sentido, la gente, que a lo mejor ya son hijos de gente que vive en San Francisco, o lo mismo ocurre en Venecia o en Chicago, pues le resulta dos o tres veces más caro quedarse a vivir donde sus papás vivieron en algún punto. Entonces, este es un fenómeno que se está dando. Así que el caso de estudio se acerca a esta pregunta. ¿Qué previsiones pueden generar los hoteles, al menos para Nuevo León, para prepararse para Airbnb? Entonces, pasaremos por un análisis de datos para tratar de identificar algunas estrategias de esto. La cachucha que nos vamos a poner el día de hoy, y quiero que me acompañen, es la de los hoteles. Porque a mí también me encanta Airbnb, pero nos va a tocar del lado difícil, del lado de los hoteles. Así que vamos a hacer esos hoteles grandes otra vez. El análisis es que primero vamos a revisar dos tipos de análisis, uno estadístico, uno geográfico, no podía faltar algún mapa. Después vamos a invocar o vamos a tratar de justificar alguna clasificación. Esto va a ayudar a algunos accionables de los hoteles. Y ya finalmente el punto de encuentro con el usuario final. De manera muy temprana en nuestra metodología, pues a mí me gusta mucho llevar los datos o llevar las transformaciones de datos en accionables lo más rápido posible del cliente. O lo más rápido posible del usuario y darle todas las iteraciones que se pueda. Es decir, tal vez la primera iteración tengamos errores, pero la idea es llevarlo lo más que se pueda. Entonces, primero por el análisis estadístico, les voy a platicar de la base de datos. Esta base de datos se queda aquí. Entonces, si me escriben un correo, se las puedo compartir. Y yo creo que si hago bien la presentación, me van a pedir muchas bases de datos. Así que encantado de distribuir. Para eso estamos. Entonces, lo primero es el identificador. Hay dos tipos de identificadores en la base de datos. El único, que es el del cuarto y el del host. Un host puede tener distintos cuartos, registrados o publicados. Los descriptivos es el título de publicación de hospedaje. Si le pones un título muy catchy, tienes más clics. Si no, menos clics. Tipo de hospedaje, cantidad de huéspedes, baños, habitaciones, tipo de tarifa, precio por noche, dirección, latitud, longitud. También tenemos algunos componentes de revisiones, de reseñas. Y también la calificación general. Para empezar a tener un mismo entendimiento y, bueno, para poder hablar en un idioma sencillo, vamos a tocar el punto de municipio. Entonces, nosotros georreferenciamos todas las coordenadas y simplemente le pusimos un campo de municipio. Eso ya fue mano negra de nosotros. Entonces, al menos en Nuevo León, existen más de 4,900 ubicaciones de Airbnb. ¿Dónde creen que está la mayor concentración? Pues, bueno, en Monterrey, decididos por San Pedro, etcétera. No un poco injusto porque Monterrey es más grande, pero, bueno, ahorita hacemos alguna justificación ahí. Y también tiene la capacidad de albergar 17,000 personas. ¿Cuánta gente le cabe a este hotel? ¿Alguien sabe? Pues, ¿quién sabe? Pero seguramente costaría mucho abrir todos los caminos reales para albergar a esta cantidad de gente. Entonces, ¿cómo están distribuidos estos Airbnb, verdad? Pues, normalmente empezaron a nacer en el centro de la ciudad. Después de eso, se pasaron a San Pedro y poco a poco ya fueron creciendo hacia las zonas de afuera. Escobedo, Apodaca. Hoy en día encontramos en Airbnb quintas, ranchos, ¿verdad? Y todo tipo de oferta. Ya una vez, para justificar un poco, para ser más justos, ¿verdad? Tratamos de contemplar para cada municipio los kilómetros cuadrados, ¿no? Entonces, dijimos, ¿cuántos Airbnbs por kilómetros cuadrados hay? En general, en Nuevo León, para las zonas más urbanizadas, hay 1.3 ubicaciones de Airbnb por kilómetro cuadrado, siendo San Pedro la que es más alta, con 5.6. Solo para tener una referencia, si alguien es de Ciudad de México o ha visitado la Coctemoc, tiene cerca de 26 Airbnbs por kilómetro cuadrado, San Pedro 5.6. Entonces, todavía no es un problema tan grave como el que pudiera llegar a ser. Digo, la dinámica es distinta en la Coctemoc que en San Pedro, pero sigue siendo un ponderador un poco bajo, ¿no? Después está Monterrey, Guadalupe, San Nicolás y ya después de Apodaca para abajo, todavía no hay tanta preocupación, ¿no? Este, de los 4.900 hospedajes, hay 55% de los hospedajes que pertenecen a un host. Es decir, hay un host que tiene registrados más de un cuarto, entonces, en ese sentido, host con tres hospedajes es más de la mitad. Entonces, ya hay gente que tiene esta dinámica de que tengo varios cuartos y empiezo a gestionar, casi creo, mi micro hotel o mi micro centro de turismo, ¿no? Después los hosts con dos hospedajes y solo el 40% es un host contra un hospedaje. Por el tema de distribución de alojamientos, ¿verdad? La mayoría ofrece una experiencia dentro de un apartamento entero, una casa. Creo que esto es lo más parecido a un hotel. Un cuarto privado, pues, ya es un poco incómodo porque a lo mejor estás en una casa, ¿verdad? O tienes que pasar por dos o tres rejas. Es el 45%. Y ya algunos hoteles, y creo que este va a ser un dato interesante para el final, empiezan a pintar en la distribución. Entonces, ya por un tema ahí de, estos son las clasificaciones, en su mayoría, pues, hay algunas zonas donde están pintando más los cuartos compartidos, como Barrio Antiguo, hay algunas zonas donde están pintando más los cuartos privados. Entonces, creo que verlo de esta manera gráfica, pues, es un poco de ayuda y, de hecho, hay algunos municipios que quieren tomar, digamos, el liderazgo en cuestión de alguna reglamentación. Entonces, verlos en mapas y ver la dinámica por el tiempo, pues, sí les ayuda un poco. Por el tema de los precios de hospedaje, una división que hicimos por el tema de los cuartiles, pues, bueno, el 75% de los hospedajes ronda entre los 10 y los 51 dólares. Estos precios son en dólares, ¿no? Dejamos ahí el tema de dólares. Y ya por acá, ¿verdad? El otro tanto, pues, está creciendo un poco. Entonces, pues, bueno, creo que un punto importante es que son precios asequibles, pero al mismo tiempo son precios que tal vez sí le compiten hoteles. O sea, no necesariamente están desarrollando el mismo mercado de los hoteles, pero tampoco están desarrollando uno totalmente nuevo. Es decir, son precios que sí pueden ser competitivos. Ya si lo hacemos, por ejemplo, por municipio, hay un poco de diferencias. En la parte de Santa Catarina y San Pedro son los que tienen ahí la mediana de precios más altos, como un 40 dólares, pero en general en Nuevo León andamos cerca de los 29. Entonces, teniendo estos datos, pues, de la misma manera, la misma gráfica, una visualización parecida, pues, bueno, cómo se ve la altura de la barra representa un poco los precios, que mayormente son altos en San Pedro y en la parte de Santa Catarina. Entonces, algo importante a resaltar es que cuando estábamos revisando los datos, nos dimos cuenta que la mayoría de los cuartos de Airbnb o de los apartamentos son para más de cuatro personas. Es decir, el 23% de los cuartos que están publicados narran o dicen que caben o pueden almacenar siete huéspedes. 21% cuatro huéspedes. Y, bueno, en general, es una dinámica como de grupos grandes, ¿no? Entonces, puede ser también un mercado que a los hoteles les falta atender o no tienen hoy esa dinámica para recepción. Ya después hicimos una correlación. Se nos hizo interesante ver un poquito algunos efectos. Para hacer la correlación usamos estas librerías de R. Sin embargo, no encontramos nada que nos pudiera justificar o que nos dijera por aquí vete a investigar un poquito más. Nos quedamos en ese nivel. Entonces, pues, como les estaba platicando, vamos a hacer un resumen de las observaciones. ¿Cuál es la cantidad? 4,900 Airbnbs en Nuevo León. Hay una cobertura. Se traduce en 1.3 Airbnbs por kilómetro cuadrado. Más de la mitad de la oferta son alojamientos o cuartos privados, ¿verdad? Y si todos los hospedajes estuvieran cubiertos en una noche, estaremos hablando de casi 4 millones de pesos por noche. Si toda la oferta tuviera ocupación, más o menos en el Pan Norte, más o menos hubo un 80, 70% de ocupación en Airbnbs, ¿no? Entonces, pues, bueno, parece que hay un ticket importante y parece que por eso estás yendo en la mira para legislar. Y la mediana de los precios es 29 dólares, pero esos son 29 dólares por todo el apartamento. Si yo tratara de hacer esa división por huésped, cada huésped debería traer en su cartera 10 dólares o al menos 10 dólares para poder se hospedar en Nuevo León, que es bastante asequible y mucho más asequible que cualquier hotel que podamos encontrar, ¿no? Entonces, creo que son algunos puntos importantes que poner en una conversación. Después vamos a hablar un poco del análisis geográfico. En el análisis geográfico, pues, bueno, en realidad le llamamos análisis geográfico porque queremos que el cliente o el usuario final ya tenga algo con que interactuar. Entonces, para eso, agregamos a la base de datos el tema de los AGEPS. No sé si ya conocen los AGEPS, pero son delimitaciones geográficas, ¿verdad? Polígonos en un mapa, ¿verdad? No son ni códigos postales, ni tampoco son colonias, ni tampoco son manzanas, sino es una agrupación de manzanas. Y utilizamos ese lenguaje para entender un precio promedio por AGEPS y también para hacer algunas visualizaciones. Entonces, generamos un mapa y una plataforma que le habilitamos a los usuarios para que empezaran a jugar. Primero, cargamos todas las ubicaciones de los Airbnb's y después se nos hizo interesante cargar todos los hoteles de la localidad. Entonces, también cargamos todos los hoteles de la localidad y por ahí los colores significa si son un hotel chico, mediano y grande en relación a la cantidad de gente que trabaja ahí y también a la relación de si es un hotel de cadena. Entonces, les pusimos tres misiones y creo que esto es replicable para cualquier industria de la que vengan en el cuestión de que muchísimas veces nos esperamos hasta el final para entregar algo al usuario, pero hay un punto medio y hay un escalón, el primerito escalón donde ya podemos poner interactuarlos y no sienten que es una caja negra porque ellos empiezan a detectar cosas. De hecho, alguna de la retroalimentación que mostramos salió de los usuarios y no necesariamente nosotros. Entonces, en primera mano, el mapa se trataba de todos los puntos. Tú podías dar clic en cualquier punto, te venía la descripción completa de la publicación y bueno, te permitió un poquito hacer zoom y entender exactamente qué caía, en qué coordenadas se encontraba por ahí los Airbnbs. Entonces, los colores significan precios, entre más rojo, pues más intensidad, es más caro. Luego decidimos encontrar algunas regiones interesantes y creo que este es uno de los casos que los usuarios nos retroalimentaron con mayor importancia. El mapa de calor indica, el mapa de calor de presencia de reservaciones de Airbnbs. Fíjense cómo está muy lejos de los puntos de los hoteles. Es decir, Airbnbs está siendo desarrollado, al menos para Monterrey y al menos para su zona metropolitana, en zonas donde no hay habilitados hoteles. Entonces, tienes de pronto una mancha de calor frente al Parque Fundidora, en una zona de Mitra, su vista hermosa, pero que realmente están lejanos al próximo hotel, si es que todos los hoteles tuvieran la misma oferta. Entonces, en ese sentido, empezamos a dar una sensibilidad de que hay espacio para crecer y tal vez no tienes que crecer con tu oferta actual, sino puedes crecer con una oferta más a la medida. Puedes hacer alguna nueva propuesta de valor. Ahí la tarjeta de video está sufriendo un poco, pero bueno, me entendieron. Y la parte de explorar una zona específica, también les dimos oportunidad de ir a algunas zonas específicas y que nos dijeran los insights. Oye, a ver, yo creo que tu cadena de hoteles, ¿verdad?, pudieras hacer tal cosa cerca del Parque Fundidora en tal temporalidad. Cuando es el Pal Norte, cuando hay un festival de música, porque no hay hoteles y la gente se anda quedando hasta en Apodaca y García, que les queda lejísimos. Entonces, ¿qué pudieras hacer? Y empezamos a idear un poco con los datos. Entonces, algunas observaciones, pues, existen los 360, más de 360 hoteles registrados. En caso de Airbnb, está desarrollando regiones turísticas. Y la región alrededor del Parque Fundidora pudiera ser una gran oportunidad. Después, tocó una sección, ¿verdad?, de la ideación y de llevar a la acción, donde poseerán muchísimos datos. A ver, manejar y hacer 4,900 estrategias es muy complicado. Así que, a lo mejor ya empieza a rebotar en sus mentes que empezamos a proponer algunos ejercicios de clusterización. ¿Esto qué quiere decir? Probablemente hacer 4,900 estrategias a la medida no se puede. Pero lo que sí podemos hacer es tratar de hacer agrupaciones que sean lo más parecido entre sí, pero a su vez sean lo más diferente entre cada uno de los grupos. Y me refiero a clúster. Y para hacer los clústeres, utilizamos estas librerías de R, las cuales recomendamos. Y para hacer algunas visualizaciones, y de hecho, un API para estos clústeres, usamos VKML y Colab, que lo recomiendo muchísimo. Me encanta bastante usarlos. Entonces, pues, bueno, de primera mano, el primer clúster sin preguntar, sin saber nada de accionables, pues, bueno, se ve de esta manera, ¿verdad? Todos los Airbnb's haciendo dos grupos por separado. Ya después entrevistamos un poco a los usuarios. Oye, yo puedo llegar a mantener unas 5 estrategias, unas 8, unas 10, unas 12, y total el número óptimo que creo que pudimos llegar, un punto medio, es 8, ¿no? Ahí no se ven muy bien las líneas punteadas, pero en general aquí está el código. Y, bueno, llegamos a 8, el nivel de clúster es apropiado. Se ve poco accionable este mapa, pero finalmente le empezamos a bautizar cada uno de los clústeres. Empezamos a encontrar algunos puntos importantes y se los entregamos en una tabla para que puedan entender qué familia y cada Airbnb y cada zona dentro del mapa a qué clúster pertenece. De esa manera iban a poder mapear estrategias específicas por clúster. Bueno, finalmente entregamos una herramienta. Se ve parecido así. Digo, esto lo hice rápido para venirme para acá, pero en general es usando BigML, ¿verdad? Tú puedes aquí clasificar cualquier Airbnb o cualquier cuarto de hotel. Tú simplemente le tienes que decir el precio, le tienes que decir los baños, el cuarto, las camas, etcétera. Y a partir de ahí te va a decir qué clúster pertenece a ese punto que le estás haciendo. Entonces, puedes saber de toda tu familia de cuartos cuáles les compiten a qué clúster para poder diferenciar algunas estrategias. ¿Cuáles son las recomendaciones finales? Pues, bueno, ya me voy a ir acercando un poco más. Estoy resumiendo mucho el caso, pero me voy a acercar más a las recomendaciones, que es donde creo que hay más carnita. Pues, Airbnb con su cantidad de usuarios representa una oportunidad muy buena para experimentar. De hecho, no tienes que hacer desarrollos tecnológicos como cadena hotelera. Tú fuerte es operar un hotel. Entonces, deberías de aprovechar toda la tecnología que están poniendo ese tipo de plataformas y no solamente ir en contra, ¿no? Competir en precio y con la tecnología no es la única solución. Hay que encontrar algunos puntos de diferenciación. De hecho, en esos puntos de diferenciación, pues, bueno, hay algunos clústeres que demandaban el tema de hacer más viajes o dinámicas de viajes en grupo. La mayoría de las reservaciones de hoteles atienden a una persona porque a Monterrey se viene de negocios, a dos o a tres cuando vienes a un festival, pero nadie está haciendo por los viajes de siete, cuatro o cinco personas. Y vimos en Airbnb que al menos la oferta responde a esa demanda, ¿no? Entonces, es muy interesante. Y también una parte de seguridad. En varias informaciones estructuradas que analizamos, ya temas de redes sociales o ya temas de comentarios dentro de Airbnb, todo el mundo hablaba o la mayoría hablaba de zonas inseguras, zonas donde no podía salir en la noche solo a caminar, etcétera. Creo que un hotel ha hecho mejor trabajo por cuidar su ambiente. Y al menos si aquí sales de noche, vas a encontrar una zona comercial muy interesante. Y creo que eso es algo para capitalizar de los hoteles, ¿no? Entonces, finalmente, ofrecer ahí algunos descuentos, precios dinámicos, pudiera ser algo interesante. Airbnb ya lo hace. Otros productos ya lo empiezan a ofrecer y estudiar muy bien las temporalidades. Y ya en los aprendizajes a cualquier industria, ¿cuánto nos queda? Perdón. Perfecto. Gracias. Ah, pues me fui rápido. Bueno, entonces, en los aprendizajes para cualquier industria, pues revisamos una mecánica de trabajo. Esta es una propuesta que les puedo dejar en la mesa porque la manera habitual de trabajar en el análisis de datos es esperar más de tener los hallazgos y ahora sí mostrarlos, ¿no? Pero el atreverse a hacerlo antes y el atreverse a hacerlo antes porque encuentras herramientas como mapas, como clusters, como algún API que puedas activar, permite que la organización a la que estás atendiendo se sume a lo que estás haciendo. Entonces, hay dos beneficios de eso, el ownership y también, pues bueno, van a empezar a sentir que no es una caja negra porque van a participar dentro del desarrollo del proceso. Algo importante que también es que del lado izquierdo es una gráfica de la gente que está reclutando Airbnb. Ellos están reclutando ingenieros, están reclutando data scientists, están reclutando gente de operaciones, no están reclutando cocineros, no están reclutando hostes, no están reclutando gente de limpieza. Entonces, si a un hotel se le quiere ir uno a uno, como Marriott lo intentó hacer con Airbnb, pues va a perder, va a perder porque la cancha física no es la misma que la cancha digital. Las palancas son distintas, la oferta es distinta, y creo que es el error que muchas organizaciones están teniendo, ¿no? Se quieren ir uno a uno a la amenaza en lugar de tratar de, primero, analizar un par de datos para saber si es un beneficio, un beneficio o una amenaza lo que les pueden encontrar. Creo que también muchas de lo que encontramos de las páginas de internet que tal vez hoy pudieran dar un tinte de competir, porque cuando tú llegas con el hotel, el hotel te dice, yo ya tengo página de internet, no te preocupes, y entras y es una página de Wix, ¿verdad? Con un botón que dice llámame y ni siquiera funciona, ¿no? Entonces, hay muchísima oportunidad de simplificar. Si vas a hacer alguna apuesta digital tan sencilla como una página web, debes hacerlo bien, debes hacerlo en orden, y no te pongas a hacer cosas avanzadas, haz lo que esté en tu cancha de control. Y, bueno, finalmente, lo que tratábamos de comunicar es que ya no es una competencia tradicional donde a lo mejor antes era un juego de ajedrez, donde movían blancas, movían negras. Yo abro un nuevo hotel, tú abres otro, yo abro un nuevo cuarto, yo abro un segmento VIP, entonces yo le subo el precio, etcétera. Y era muy predecible lo que iba a pasar. La pelea del día de hoy se ve más así. Se ve como una pelea de gladiadores. Todos contra todos, estás en medio de un caos y no sabes de dónde va a venir el siguiente Airbnb, el siguiente Uber o el siguiente Rappi a tumbarte tu negocio. Creo que ya para cerrar, vamos a hablar un poco del trabajo futuro, trabajo que estuvimos aprendiendo, ¿verdad? Y estuvimos aprendiendo que tal vez pudiéramos integrar al estudio nuevas ubicaciones turísticas, es decir, así como detectamos el Parque Fundidora, porque es una mancha urbana enorme, pudiéramos encontrar tal vez museos, hoteles, etcétera, y que la estrategia de los hoteles sea acercarse a los puntos turísticos, porque ese es un enfoque que hoy no tienen y pudieran tener. También considerar más variables, así como atributos de cuartos o si están o no en un edificio Airbnb. Es decir, Airbnb te comparte toda la descripción de habitación, si tiene cama de agua, si tiene cama ortopédica, si tiene área para silla de ruedas, etcétera. Y esto pudieran ser algunos atributos que pudiera indexar en internet un hotel si es que le están funcionando algunos campos de Airbnb. Analizar también variables comerciales, socioeconómicas, que pudieran ser relevantes para nuevos segmentos, o a lo mejor vamos a tener una reclasificación de clusters una vez que integremos algunos datos de entorno. Y finalmente, integrar datos de seguridad. Como les comenté en algunos de los comentarios que decían en las reseñas de Airbnb, hablaban de la seguridad, de la percepción de delincuencia. Entonces, ¿qué pasa si los hoteles pueden usar esa palanca a su favor? Entonces, siempre y cuando lo puedan usar a su favor, pudiera ser una situación de una campaña nueva. Entonces, pues hasta aquí la conclusión es que creo que no es ni amenaza ni bondad, sino es una amenaza y bondad. Depende de la cachucha y depende de tu posición. Estas son mis redes sociales. Les recomiendo mucho leer nuestro blog y también, bueno, uso muchísimo la red de LinkedIn. Si quieren la base de datos, me la pueden pedir a mi correo y con todo gusto el día de mañana en la oficina se los comparto. Muchas gracias. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque We Love Depths. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias. Gracias. Gracias.